presentamos el editorial hoy titulado olor a bulto para nadie es un secreto que existe una complicidad entre los ladrones y los que activan los teléfonos robados las compañías identifican cualquier equipo desde que se le coloca el chip y éste se conecta con las redes pero muchas veces se hacen de la vista gorda y siguen vendiéndolos sin ningún control ahora indotel anuncia que a partir del próximo día 11 de enero exigirán a quienes activen un celular una fotografía y las huellas dactilares pero esos datos están en la cédula de todo el que activa uno el robo de celulares es un negocio millonario donde todos son cómplices desde el punto hasta el que lo activa y las compañías que ofrecen el servicio en el país se cuentan con una mano y sobran dedos esperemos que la resolución de indotel para tomar control del registro de celulares y evitar las activaciones de los equipos robados en esta ocasión le funcione y no le pase como a las famosas comisiones que nunca funcionan y que no despida como siempre el fuerte olor a bulto que le sale hasta el próximo comentario